Hola chicos y chicas, ¿cómo han estado? Espero que súper bien, bienvenidos de nuevo al canal. Si nunca habías visto uno de mis videos, mi nombre es Carolina, eres bienvenido a este canal y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando suba un video nuevo, YouTube te notifique. Y bueno, digo esto de vez en cuando porque a veces me gusta presentarme para las personas que están llegando al canal. El día de hoy, chicas, vamos a hablar de un producto que me gustó muchísimo, que se me hizo muy padre, genial todo este concepto y quería compartirles porque ya saben que me gusta compartir las cosas lindas que encuentro, las cosas que me sirven y cuando son como de belleza y de salud, pues muchísimo mejor. Si me siguen en Instagram o Snapchat, he puesto algunas fotos de cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el laboratorio y estoy frente a la computadora usando lentes. Algunas de ustedes me habían preguntado que dónde los compraba y así y mi historia con los lentes es bastante difícil. Bueno, es que la verdad, siempre he batallado para encontrar unos lentes bonitos que no me sienta rara al usarlo frente a otras personas o así en la calle. Muchas veces con los diseños de lentes que había encontrado, no sé, no me agradaban del todo y nada más los escogía por escogerlos rápido y no estar tanto tiempo probándome lentes. Y bueno, la cosa es que necesitaba unos lentes nuevos porque ya tenía otra graduación, pero no había tenido tiempo de ir a ver, a estarme probando lentes y pasar ahí muchísimo tiempo, ¿no? y empecé a ver unos videos sobre una página de óptica de lentes que recomendaban otras chicas. Entonces me interesó, me puse a ver ahí varios modelos y me gustó muchísimo. Ordené unos lentes ahí y ya me acaban de llegar, así que se los voy a compartir. Este fue el diseño que escogí y sí tenía así como que miedito de que no me fueran a quedar muy bien, pero me encantaron cuando me los puse. Siento que ahorita los estoy reflejando toda la luz porque tiene un tratamiento antirreflejante para la computadora, así que me los voy a quitar tantito. Pero sí, este es el diseño que escogí y estoy tan sorprendida de que me hayan quedado bien, de que me haya gustado, que me haya quedado la medida y todo. Se sienten súper, súper cómodos. Les cuento cómo fue que los pedí. La empresa es firmo y en esta página, en su página web, hay miles, miles de diseños de lentes. Yo siempre estuve buscando un diseño de lentes así como que de orillita o de aro oscuro, pero pues no sé, no encontraba ninguno en las ópticas a las que iba, no encontraba ninguno que me gustara, que me quedara bien. Y ahí hay miles de diseños modernos, clásicos, de rarísimos, de todos los que nunca te hubieras imaginado o que siempre quisiste. Ahí hay muchísimos diseños, eso fue lo primero que me gustó. Y después tú vas a decir, ¿cómo me puedo comprar algo que no sé cómo se me va a ver? Porque es a veces complicado comprar cosas en línea y más cuando son este tipo de lentes que si no es la medida adecuada, pues es un desastre. ¿Les mostraría mis otros lentes? Miren, estos son mis lentes, los que yo estaba usando, pero a pesar de que me los fui a probar a la óptica, los dos se me resbalan después de un tiempo, ya no me quedan tan bien. También aparte el diseño es de lo más, por el estilo que puede haber, yo lo sé. Pero sí, no me gustaba sentir que me estaban observando mientras yo me probaba lentes y por eso escogía lo más rápido que podía. Y les digo esto porque en la página de Firmo, lo que haces para escoger el tamaño de tus lentes, es de que mides la distancia de tus pupilas. Esa distancia la vas a tomar a 100 milímetros en la página de Firmo, ahí vas a ver que vienen las medidas en milímetros y ya de ahí tú puedes optimizar la búsqueda de lentes en algunas categorías, unas pestañas o filtros, mejor dicho, que tienen para que te vayan mostrando los lentes que te quedarían. Aparte de eso, tú también puedes checar como que el tamaño o la amplitud del lente también viene esa medida, entonces yo estuve midiendo mis lentes y dije, ah, este está más o menos de este tamaño, este es un poquito más grande y de esa manera fue que yo fui seleccionando los lentes. Entonces, otra cosa que me gustó mucho es de que puedes subir una foto tuya y ya de esa manera te das una idea de cómo se van a ir viendo los lentes. Es algo aproximado, pero sí me ayudó bastante. Yo soy la persona más indecisa del mundo para comprar cosas, tardo muchísimo y la verdad aquí me gustó de que tuve todo el tiempo que quise para estarme probando todos los lentes que quería en esa foto, para estarlos viendo. Tienen fotos de diferentes ángulos de los lentes, te describen el material, te dicen la longitud de las patas, de la longitud del lente, la longitud que hay aquí, o sea, viene todo bien especificado y si te das tu tiempo puedes encontrar el lente perfecto para ti, como yo en este caso. Entonces, después de que ya te probaste 100.000 lentes y ya sabes cuál te gusta, cuál quieres ordenar, de ahí te pasan a una página en la que tú vas a seleccionar para qué quieres los lentes, para ver de lejos, para ver de cerca, si los necesitas para la computadora o los quieres sin graduación o una graduación especial, ahí tú puedes subir tu graduación, tu receta, tú puedes llenarla o subirla si es cambiada, que eso fue lo que yo hice antes de comprar los lentes, fui con el optometrista para que me diera mi graduación y ya lo puse ahí también dentro de la compra. Ahora, algo muy 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 bueno con estos lentes, chicas, es que son de un súper precio. Los lentes me parece que no cuestan más de 40 dólares, o sea, hay de menos de ese precio. Este me parece que estaba como en 25 dólares, por aquí les pongo la cantidad exacta. Entonces, no están exageradamente caros, es el rango de precios que solamente yo compro mis lentes, no compro así como que carísimos porque los pierdo, pero estos, estos que tengo aquí, por ejemplo, son del mismo precio que yo he pagado por estos y estos se sienten de mucha mejor calidad. O sea, se me acomodan súper bien, están bien ligeritos, pero se sienten de un material bastante resistente. Me quedaron perfectos de la medida, o sea, no se me caen nada, me encantaron, me encantaron de verdad. Y el estilo de los lentes me súper encantó. Aparte de que son bastante económicos, Firmo tiene siempre muchas promociones. Para el canal, nosotros tenemos ahorita un cupón de compra uno y te llevas uno gratis. Y así, si ustedes y alguien más de sus amigos o familias necesitan lentes, pues ya les salen más barato. O si quieren dos pares, pues también dos pares. Porque también pueden escoger entre lentes para el sol con su graduación, si es que así lo necesitan, o sin graduación. Y por estas razones se me hizo una opción buenísima que quería compartir con ustedes porque me gustó todo este, el servicio. El servicio de entrega fue súper rápido. Cuando recién los estaba ordenando y todo, las personas de la empresa estaban así en contacto, mandando correos, así de que vas en este paso, te confirmamos tu orden, en tal día se te envía. O sea, te mandan el correo de todo. Siempre estaban en contacto contigo y llegaron súper rápido. Me parece que yo los pedí un miércoles y me llegaron el lunes de la siguiente semana por la paquetería de UPS. Esa fue la que me la miraron a mí. Entonces, es una paquetería confiable, llegan bien rápido. Ya tiré el empaquecito, pero venían envuelto así como que en un sobre con burbujas de esas de aire para golpes y todo, que resiste bastante bien. Viene también con su cajita que es resistente, se siente de buen material. Me gusta porque es como un mapita y ya saben que yo adoro viajar. Entonces, viene así con un mapa. Aquí dice firmo. Y viene aquí con un pañuelito para limpiar, que también se siente de muy buena calidad. No como otros pañuelitos que yo había tenido. Los limpia muy bien. Entonces, vienen así y aparte vienen con esta bolsita que también me gusta porque a veces no cargo la cajita. Nada más los meto así como que en bolsitas. Dentro de esta bolsita venían estas tarjetas que son cupones, me parece. Sí, son cupones del 50% de descuento. Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los cupones que me llegaron por si es que ustedes los quieren utilizar. Yo estaba pensando también en que a lo mejor alguien de mi familia quiera y puede utilizar estos de 50% de descuento. Y dentro de esta bolsita también venía esto que son como herramientas o accesorios adicionales para darle mantenimiento a tus lentes lo cual se me hace genial. En todas mis otras compras que había hecho de lentes en otros lugares nunca me habían dado esto. Esto es como un desarmador. Así. Y vienen unos tornillitos para que les cambies y se te llega como que a caer uno o algo así. Traen también aquí unas gomitas de repuesto de los que sostienen aquí la montura. En general, chicas, me gustó todo el servicio de esta marca. Los envían desde China pero les digo, llegan súper rápido, de muy buena calidad, a buen precio. Y bueno, chicas, nada más quería compartirles esta experiencia que tuve en esta página de Firmol adquirir estos lentes. Espero que les sea de utilidad. Y chicas, si es que quieren tutoriales utilizando lentes, ya saben que pueden solicitarmelo en la sección de comentarios. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.